Yo, 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 yo Y para verte yo fumaré hasta la muerte ¿Qué voy a hacer si no puedo olvidarte ni amarte? Solo me queda recordarte ¡En las palmas arriba, arriba, arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Para que bailen el centro, sur de Chile con mucho cariño, los gatos negros! Como dice Dios mío, ayúdame a olvidar A esa mujer que me ha pagado mal Pero por qué señor, en mis sueños la puedo ver Pero dime mi señor, por qué no la puedo tener El humo del cigarrillo me hace recordar El humo del cigarrillo me hace recordar de mi amor El humo del cigarrillo me hace recordar El humo del cigarrillo me hace recordar de mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Un, dos, tres, dos ¡Consentimiento! ¡Coma! Yo tomo porque en el humo yo creo verte Y para verte yo fumaré hasta la muerte ¿Qué voy a hacer si no puedo olvidarte? Ni amarte, solo me queda recordarte Y arriba las palmas, las palmas, arriba ¡Hey! 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 Y esos son los teclados de Manuel El humo del cigarrillo me hace recordar El humo del cigarrillo me hace recordar de mi amor El humo del cigarrillo me hace recordar El humo del cigarrillo me hace recordar de mi amor Mi amor, mi amor Y así nos vamos bailando El ritmo de la nueva región de Chile ¿Quiénes somos? Los Gatos Negro El humo del cigarrillo me hace recordar El humo del cigarrillo me hace recordarte mi amor El humo del cigarrillo me hace recordar El humo del cigarrillo me hace recordarte mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor